hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo crear una cuenta en la aplicación hubisco de una manera muy rápida y sencilla para eso te invito a quedarte a ver todo el vídeo voy a ir a la aplicación para ejecutar luego de ello nos va a cargar de esta manera nos va a aparecer dos opciones una que es continuar con google y otra que es continuar con snapchat si le das a donde dice ver más opciones puedes registrarte con facebook o con tu correo electrónico en mi caso yo voy a registrarme con google y nos va a aparecer unas opciones donde vamos a ver todos los correos electrónicos yo voy a seleccionar este correo electrónico esperamos unos instantes hasta que nos aparezca lo que vamos a ver en unos momentos acá nos van a dar la bienvenida voy a colocar un nombre en este caso pero en continuar luego nos va a aparecer de esta manera y yo le voy a dar comienza la prueba gratis o presionó acá en la equis como ustedes quieran entonces le va a dar nuevamente en continuar le damos en permitir 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 y le damos en continuar nuevamente acá nos va a abrir la aplicación se nos va a aparecer todas las imágenes y los vídeos que tenemos en nuestro teléfono celular y de esa manera muy fácil y sencilla hemos creado una cuenta en uvesco por medio de los pasos que les he dicho anteriormente